una de las últimas actualizaciones que foto piel se ha añadido a píldoras es el temporizador con él podemos ajustar la hora los minutos e inclusive los segundos para cuando hacemos un tailapse o bien también estrellas como puntos o bien rastro de estrellas esta función también la tenemos implementada en cada una de las píldoras de las antes mencionadas de forma que podemos ajustar el tiempo calculando previamente la duración de la fotografía la última actualización que foto piel se ha implementado en su aplicación ha sido la inclusión del google maps esta actualización es sólo para ellos pero que en futuro esperemos lo pongan para android anteriormente los únicos mapas que utilizaba foto piel eran mapas de apple y el open street map actualmente con la nueva implementación de google maps nos permite tener tanto el mapa de estándar satélite terreno y el híbrido que nos va a permitir una mayor definición a la hora de escoger el punto de toma de la foto así que para seleccionarlo lo que tendremos que hacer es irnos a mi material seleccionamos configuración y a través del menú que nos aparece seleccionamos el tipo de mapa cuando abrimos la ventana podremos seleccionar el tipo de mapa que más adapte a nuestro momento esta última actualización de google maps es una actualización muy interesante y le da mucho más potencia a la hora de planificar en los mapas aunque para mi parecer y sería también interesante tener algo como el street view o bien como mareas el street view nos permitiría planificar en la fotografía que siempre hemos soñado sin estar en el sitio expresamente porque foto piel es una aplicación que nos permite el planificar nuestras fotos pero hay que tener en cuenta que la mitad de las veces tendremos que estar en el sitio para corroborar de que la planificación que previamente hemos hecho es correcta y tanto el sol la luna o bien la vía láctea salen por el sitio que nosotros queremos que salga para la fotografía que estamos planificando con el street view podríamos ver en cualquier punto del mapa desplazando la barra de tiempo moveríamos lo que es la trayectoria tanto del sol la luna y la vía láctea de esta forma podremos ver el desplazamiento y la trayectoria del sol por donde sale y por donde se pone una de las ventajas que tendríamos es que veríamos exactamente por donde se pondría el sol en un punto determinado sin la necesidad de estar allí al igual que observar si tenemos algún obstáculo que nos podría impedir realizar la fotografía tal como querríamos o que el punto elegido no sea el más adecuado para realizar dicha fotografía todo esto sería posible utilizando el street view en foto pills el único inconveniente que tiene que el street view utiliza los caminos y carreteras en los cuales se ha tomado una serie de fotografías para luego posicionarnos y darnos el rumbo la orientación y la trayectoria de el sol la luna y la vía láctea que quiere decir esto que podríamos que podríamos coger un punto determinado en el mapa y no tener esta opción pero lo que sí está claro que si la tiene nos potenciaría aún más a la hora de realizar una fotografía o la composición de una fotografía sabiendo que no vamos a encontrar de antemano antes de ir al sitio en el caso de que tengamos que hacer un largo trayecto hasta la realización de la fotografía pero que duda cabe que sería importante meter una nueva actualización añadiendo el street view como una píldora más en la cual nos va a facilitar la composición fotográfica que vayamos a realizar de un punto determinado en el mapa otra de las actualizaciones que podría llevarse a cabo en foto pills sería por ejemplo mareas al igual que el street view algo que sería muy interesante las mareas también añaden un punto importante a la realización de las fotografías sobre todo en la pleamar o bajamar para la realización de las fotografías tipo seda así como cualquier tipo de fotografía en la cual tengamos que adentrarnos en la mar en este caso aprovechando la bajamar que se le ganaría algo de terreno al mar valga la redundancia todo esto nos serviría para saber en qué momento de la planificación podemos optar a la hora de hacer una foto por irnos a una baja mar o una pleamar o utilizar este tipo de información para nuestras planificaciones también podremos escoger dentro del menú el sitio donde nos encontremos porque si nosotros por ejemplo nos encontramos en el norte podremos seleccionar un punto en el cual sabremos exactamente a qué hora es la pleamar o la bajamar en la tabla de mareas estas dos actualizaciones serían importantísimas bajo mi punto de vista puesto que aportarían a la aplicación de foto pills ese potencial que aún le falta siendo el street view una de las herramientas que añadiría primero para la planificación de nuestras fotos sin menospreciar por supuesto lo que sería la actualización de mareas que también sería un complemento adicional a la aplicación y todo esto es una visión global de las últimas actualizaciones que nos ha proporcionado foto pills y que a título personal yo hubiera actualizado la aplicación con estas dos funciones antes que con el temporizador nunca he necesitado de un temporizador para saber cuánto tiempo voy a tener funcionando la cámara o tirando una foto porque tengo lo que es el intervalómetro pero bueno eso es una cosa personal posiblemente cuando foto pill lo ha añadido es porque hay algún tipo de demanda con respecto a esa función aún así agradezco a foto pills las actualizaciones que hace porque la verdad que son todo mejoras y aquí simplemente es un pequeño aporte de lo que podría llegar a en un futuro a implementar si cabe la aplicación de foto pills con el street view y las mareas es una idea lo mismo en las próximas actualizaciones nos llevamos la sorpresa de que incluyen estas dos funciones bueno aquí dejo la idea muchas gracias al personal de foto pills por la gran labor que están haciendo con la aplicación las actualizaciones que están haciéndole y que no dejan de trabajar en ella gracias a todos y gracias por ver el vídeo